Hola amigos de Surf Market, hoy os presentamos la tabla de espuma Alder Surfworks, el modelo Hellcat Minimal en medida 6'6 en azul. Es una tabla de muy buena calidad que viene con doble stringer laminado y como podéis ver es una tabla perfecta para jóvenes y adultos de poco peso que quieran una tabla para aprender a hacer surf. Viene ya con sus tres quillas de tornillo y su invento incorporado. Fuan de muy buena calidad resistente al agua, doble stringer y con tratamiento térmico para evitar deslaminación, una de las mejores opciones para aprender a hacer surf.